Se va yendo el sol para darle paso a la noche, esta tarde se va yendo y se va ocultando el sol esta hermosa panorámica de Siloé, en este inicio de la noche ya comienzan a acceder a ser bien las luces de Mario Lleras de Ciudad Blanca de Siloé, el día del cortejo todavía se ilumina se ilumina todavía en frente de las luces de Julio Lleras de Siloé, el día de hoy ya está iluminando Siloé, Siloé, Siloé en Youtube, Siloé, Siloé en Youtube, en este inicio de la noche de hoy, miércoles 20 de octubre de 2021 así se va iniciando por la noche, el ayer se va yendo y le va a dos pa' to' a la noche bueno el sol se va yendo, se va yendo esta tarde y le va a dos pa' to' a la noche, se va a ir obteniendo las viviendas de la luna de Siloé en el enviado, se viene a trabajar, y el servicio de esta noche de hoy, miércoles 20 de junio. La comunidad de Siloeva llegando de trabajar, de estudiar, se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche, y hoy miércoles 20 de octubre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!